Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús en la Sinagoga de Nazaret. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo tres años y seis meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Zarepta. En el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que en Ahamán el Sirio. Al oír esto, todos en la Sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos puntos a resaltar. ¿Qué pasan así quizá desapercibidos? El primero, lo sacan para despeñarlo. Pero nadie le quita a Jesús la vida si es que Él no la entrega. Por eso Él más adelante dirá, nadie me quita la vida, yo soy quien la entrego. Porque si yo quisiera, salgo de este problema. Por eso no es que Jesús pecó de un poco de tonto, de ingenuo, no debió ir a Israel, sabía que lo iban a perseguir. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba entregando su vida. Quisieron despeñarlo y como si nada pasó en medio de ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, la universalidad del mensaje de Cristo. Al decir lo de la viuda y lo de Namán, el sirio, les está diciendo que el pueblo de Israel es especial, pero no tanto. Que Dios es Dios para todos. No solo para el pueblo de Israel. Porque para ellos era una barbaridad lo que estaba diciendo. O sea, no estás comparando pues con alguien de Sion, con alguien de Siria. Esos son paganos. Pero es verdad, la Escritura dice que Elías ayuda a la viuda de Sidón. Y Eliseo a Namán, el sirio. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tras la muerte de Cristo y su ascensión, manda el Espíritu Santo. Pero quien tiene que gobernar la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo son los apóstoles. Es la iglesia naciente y no saben exactamente por dónde van los tiros. No saben exactamente qué es lo que hay que hacer. Lo van descubriendo en el camino. Con la asistencia del Espíritu Santo siempre sí. Pero es que Jesucristo no dejó todo escrito, todo, todo. Mira, vas a hacer esto, manual de funciones, este es el plan estratégico anual. No. Porque quiere que el hombre sea coprotagonista en la historia de la salvación. Y muchas cosas los apóstoles fueron entendiendo con el tiempo. Meditando no solo lo que él había dicho, sino lo que él había hecho. ¿Qué haría Jesús? Esta pregunta ayuda mucho. ¿Qué haría Jesús? En nuestra vida muchas veces hay cosas que las hemos vivido y en el momento no las hemos entendido. Y después de años las hemos entendido. Muchas cosas que nuestros padres hacían, que nuestros padres nos decían y nosotros no entendíamos. Yo recuerdo una anécdota que tengo con mi papá. Recuerdo que mi madre se había enfermado, yo era pequeño. Fuimos a recogerla a la clínica, la edad de alta. Y pasamos a desayunar a la cafetería. Viene el monso y dice, sí, desean algo de comer. Mi mamá se pide un café con leche y un mixto. Y mi papá se pide un jugo. Yo había desayunado en casa, pero estaba en la cafetería y cuando eres niño no sé por qué te gusta tanto comer fuera. Yo volteo y le digo al monso, yo quiero una hamburguesa. Y mi papá me mira y me dice, tú no quieres una hamburguesa. Y yo, no, sí, yo quiero una hamburguesa. Y me mira y me dice, no, tú no quieres una hamburguesa. Vaya, señor. Se ve el monso, trae los platos. Y yo le digo, señor, ¿y mi hamburguesa? El monso voltea a ver a mi papá y me dice, no se preocupe. Mi papá me mira fijamente y me dice, A ver, Jorge, tú no quieres una hamburguesa. No, sí quiero. No, escúchame, escúchame. Tú no quieres una hamburguesa. Le repito, no quieres una hamburguesa. Y le volteé hacia el monso y le dije, señor, no quiero una hamburguesa. Había entendido el mensaje. No me iba a comprar la hamburguesa. Y después de 30 años yo tenía esa espina metida. Y yo, papá, ¿te acuerdas? Mira, ¿por qué no me compraste la hamburguesa? O sea, ¿por qué te negaste? O sea, yo tenía la ilusión de comer una hamburguesa, compartir todo juntos. Me dice, mira hijo. Ese día yo tenía 10, máximo 15 soles. No tenía más en la billetera. Entonces a tu madre había que darle a desayunar. Yo no había comido nada y al menos un jugo tenía que tomar. Y tú vienes diciéndome que quieres, ¿de dónde ibas a sacar plata? Me dice, para tu bendita hamburguesa. O sea, no tenía dinero. Tendría que haber ido hasta el cajero a sacar dinero. Porque en esa época el POS no estaba todavía tan difundido. No era fácil pagar con tarjeta. No todos tenían POS para pagar con tarjeta. Entonces me dice, tú me estabas metiendo en un embrollo porque si yo pedía una hamburguesa después me ibas a ver lavando platos porque no tenía más dinero. Entonces te tuve que convencer, me dijo, convencer de que no querías una hamburguesa. Además tú fuiste el que le dijo al mozo que no querías. Y se reía. Le digo, bueno ya te temí. Hay cosas que tenemos después de tiempo. Ya cuando tomamos distancia y lo vemos en perspectiva. Los apóstoles también, esta parte del Evangelio, esta parte donde Jesús habla en la Cenabóga, la entienden después. Porque no tenían muy claro de, el mensaje de Cristo era para todos o solo para judíos. Poco a poco fueron comprendiendo que era para todos. Pero después venía la pregunta, ¿tienes que ser judío para ser cristiano? ¿O puedes ser cristiano de frente? Es más, hubo discusión, surge el concilio de Jerusalén donde Pablo con Bernabé se juntan con Pedro, con Santiago, con algunos apóstoles y discípulos más a discutir qué se hace con los gentiles que quieren hacerse cristianos. Tienen que hacerse judíos primero, tienen que circuncidarse, seguir la ley mosaica para recién poder ser cristianos o pueden ser cristianos. Se llevan a acuerdo, se dice que se abstengan de comer carne de animales sacrificados a los dioses o extrangulados, que se abstengan de la fornicación, pero no tienen que seguir toda la ley mosaica. Los judíos, sí, continúan con la ley mosaica, digamos, planificada por el mensaje de Cristo. Pero hay muchas cosas que se entienden después de un tiempo y este mensaje del Evangelio habla de la universalidad del mensaje de Cristo. Consejo para hoy. Lea la Escritura. Es un libro al que siempre podemos volver porque hay muchas cosas que entenderemos después de tiempo. Por eso siempre hay que continuar leyéndolo. Vienen perspectivas las cosas y entenderás varias. Y como el mensaje de Cristo es universal, por eso es que la Iglesia se llama católica, compártelo con todos. Cuídate mucho. Que Dios te envía. Amén. Amén.